Una de las cosas que más me encanta de mi vocación jesuita es que me ha dado la oportunidad de encontrar a un Dios encarnado en diferentes culturas. Y esto como consecuencia ha expandido mi mundo increíblemente. Por ejemplo, pasé un tiempo en una comunidad maya indígena en México. Y he compartido con personas de diferentes países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Indonesia y familias afroamericanas. Y en este compartir he estado expuesto a su música, a su forma de orar, a su comida, a su lengua. Y lo que esto me dice es que tenemos un Dios que quiere entrar en nuestra cultura, hablar nuestro lenguaje para decirnos, ¿sabes qué? Estoy aquí, estoy presente y quiero que mi corazón le hable directamente a tu corazón.